Salvo en la TV, llegó aquí al Rock Sur para vivir lo que va a ser el recital de Capanga junto a Salta a la Banca. Miralo en la siguiente nota de Salvo en la TV. Chicos, buenas noches, ¿cómo le va? Falta poquito para que arranque el recital. ¿Están entonados ya también? Sí. ¿Qué les gusta más, Capanga o Salta a la Banca? Sí, está difícil la pregunta. De toda la vida, Capanga. De los 7 años, Capanga. ¿Se come antes algo? ¿Un asadito o algo? Por lo menos nosotros no, somos pobres. Yo tomé mate y él comió galletitas, mirá. ¿Cómo se acompaña esta noche? ¿Con qué bebida, por ejemplo? Con una cerveza, con un fernet, dos cosas. Y quiero que me digan solamente una cosita. Acá, en este recital, ¿se ganan minas? ¿Se levantan a alguien? ¿Se puede? Decime la verdad. Sí, se puede. ¿Qué vienen a ver ustedes acá? Capanga o Salta a la Banca. Salta a la Banca. Decidlo bien, ¿cómo es? Yo vengo a verlo. Salta a la Banca. ¡Salta a la Banca! Se queda sin vos, me imagino dentro de una hora. ¿Algún pasito que vos digas? Dale, 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 CLB. ¿Cómo es? Dale, 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 CLB. ¿Vos sos campanguero de verdad? Campanguero, campanguero de hace, desde el principio. Al muchacho, te voy a decir, René, pero no, bastante grande. A mí me caga palo, por lo menos. ¿Hace cuánto lo traes acá? Sí, desde los 5, de los 5 años. Mirá dónde está. Está pegadito al escenario nomás. Esto no es platea, esto es Super Pullman, palco principal. Llámalo como quieras. Estás al lado de los cantantes. Me empuja el pogo y me la doy en la pera. A punto de salir al escenario, la van a romper de verdad. ¿Cómo están, muchachos? Se va a presentar él. Diga, nombre y apellido. Santiago Isine. De Salta la Banca. Villarrafo, 32 años. Michael Querido. Miguel de Luna Campos, guitarrista de Capanga, colegio de Netsecba, que ya no existe más. Noche de sábado, tan metido los veo, tan contento de estar acá. Particularmente, nosotros estamos de vuelta de las vacaciones, así que teníamos muchas ganas de tocar, y es la primera vez que tocamos con los chicos así, en un show, digamos, de ambas bandas. Para mí, Capanga y La De La Puerca son el ejemplo del éxito y de cómo se tienen que seguir las cosas una vez que uno puede vivir de la música, digamos. Un testimonio de amor impresionante, Michael. A ver, te gusta estar con este amigo, ¿no? Con esta banda al lado. Sí, sí. Compartir hoy es un poco el triunfo de eso, ¿no? De conocernos bandas de diferentes generaciones por estar compartiendo un escenario hoy. Hoy es el segundo recetal de la gira Motor Música, la gira bonaerense, ¿no? Exactamente. Es una serie de shows que estamos haciendo por Buenos Aires y en noviembre aproximadamente estaremos presentando oficialmente el disco en la Luna Parca. Se viene con todo en la Luna Parca. ¿Qué tiene de especial Motor Música? Es un disco para nosotros como de quiebre, pero a nivel audio y a nivel compositivo. La ADN sigue siendo Capanga, pero queríamos que nuestro público nos descubra en otros lados. Eso es lo que tiene de especial. La verdad que celebro la decisión de Capanga, que es una banda que bien podía haber seguido haciendo siempre lo mismo porque bastante éxito le dio. Sionaba. Y sin embargo, claro. Veníamos bien. Íxito le dio y sin embargo sigue cambiando. ¿Se agarró en qué estudio? Estudio propio, me dijeron. Sí, en el Instituto Pugliese, que es el estudio donde tenemos las salas, las oficinas nuestras, medio como la Baticueva. ¿Quiénes participaron además de ustedes? Los Auténticos Decadentes. Participa Piti de Pastillas en otra canción, Fer Ruiz Día. Muy bien. El Pollo de Pelotas también. Bueno, varios invitados. Varios. A ver, chicos, salgamos de esta parte porque quiero entrar un tema que a mí me gusta mucho, que es a ver si con el tema de las mujeres acá en los recitales, por ejemplo. Es que vos, si la música es un medio para... Claro, si yo venía atrás, que ahí era un joven. No, no tengo ninguna duda. Te voy a decir lo que dijo el Turco García. A ver qué dijo. Bueno, el fútbol. Si no fuera por la misa, moría virgen. Quiero que me digan cómo es la previa acá, la intimidad en el camarín. ¿Qué toman, qué comen, qué hacen, qué cabalas tienen? Yo generalmente me cuido bastante con las dos. ¿Se vocaliza? No sé si, hoy no vocalicé. Capaz que hoy me puedo llevar a tomar un vinito o algo antes de tocar. Pero si tengo una gira larga, no. Procuro no hacerlo. ¿Va el vinito también o no? Yo soy más cervecedil. Les pregunté las cabalas, la previa. Quiero saber el después. Termina todo, vienen acá, se cambian, agarran sus cosas. ¿Cómo sigue la noche? Yo hoy me quedo viendo a Capanga, así que voy para... Es particularmente... No, no, bueno. Es un adiezo. Ya tengo un rato. Y ahí sí ya puede ser mi pieza de copetir un poquito. Tiki, tiki, tiki. Y agarra el vino de vuelta. Tampoco medio coqueto, ¿eh? Pido un speed, pido un trajiladita y... Ah, ya nos fuimos del vino, nos fuimos a otro nivel. Y agarra Instagram. Agarra Instagram, Twitter. Después del show, me gusta hacer el post-show, beber. ¿Beber? Comer algunos puchos. Hoy quizás vayamos para casa porque estoy acá cerca. Tranquilo, sí. ¿Cómo es la jueza para este lado, me parece? ¿Maykill está casado? Es otro ritmo, yo todavía no estoy casado. Muy bien. Esa es toda la explicación. Chicos, bueno, pasenla lindo. Seguramente la van a romper, va a ser una recontrafiesta. Así que a disfrutarlo. No te olvides. A ver, ¿cómo? En tu canal vos tenés selfies con famosos. Yo creo que... ¿Hacemos una selfie? Muchos famosos. Eh, buena onda, sí, salgo, ingenio. Chao, nos vemos. Después en la semana cuando subo el video, no ponen un retweet. Yo creo que ustedes... Sí, papá, sí. ¿Cómo hacemos la selfie? Temática, como decís. Temática. Cara de... A ver. Se me pinchó la bici. Loco, pará. Vio todos los videos, sabe que hasta fue selfies temáticas. Yo soy fan. Es un crack, loco. Cara de que en 10 salimos al recital. Dale, dale. Ya, ¿listo? Perfecto, chicos. Bueno, muchachos, que sigan bien. Pásenla lindo a romperla toda. Gracias, papá. Y empezó a tocar capanga. Esto realmente una fiesta arrancó, ¿eh? Mirá, vení conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!